Los filtros web son filtros mayormente utilizados en imágenes destinadas para sitios web. El filtro mapa de imagen es utilizado para mapear una imagen, esto es, asigna direcciones web a zonas de una imagen. Como ejemplo podríamos indicar un mapa de provincias en el que cada una de las zonas nos llevase a una provincia, a una página web diferente. Los programas de creación de página web suelen incorporar esta función, pero en GIMP se puede hacer de forma similar. Así que lo que tendríamos que hacer es elegir una zona de la imagen y una vez elegida la zona, aquí se especificaría la dirección web. El filtro semiaplanar es utilizado para simular semitransparencia en varios formatos de imágenes. Por ejemplo, el formato indensado GIF soporta transparencia completa, por lo que los píxeles semitransparentes se transformarán en no transparentes o completamente transparentes. Obviamente una alternativa a esto pasa por utilizar formatos que sí lo permiten, como el formato PNG. Y el filtro slide es un filtro para crear imágenes sensibles para usar en los archivos HTML. Los filtros animación trabajan con imágenes en capas diferentes para luego salvar el archivo en formato GIF, es decir, con animación. Fundir necesita tres capas, por tanto vamos a utilizar tres imágenes que podían ser otros elementos para ver su efecto. Elegimos fundir y nos crea una imagen nueva en la que van apareciendo en diferentes capas las tres imágenes fundidas. Al salvar este archivo posteriormente en formato GIF, podríamos ver la animación. Cerramos. Y vamos a eliminar estas tres capas para quedarnos con una sola. Globo giratorio crea una imagen nueva con una secuencia de imágenes en forma de globo simulando el giro de dicho globo. Permite escoger la dirección de giro del globo y por defecto el fondo es transparente. Aquí en capas podemos ver distintas imágenes que simulan el giro. Cerramos, descartando cambios. El filtro ondas crea una imagen multicapa añadiendo un efecto de rizado a la imagen actual para crear el efecto de una ola. Cerramos el archivo. El segundo filtro ondas crea una imagen multicapa con un efecto como si una piedra cayese sobre la imagen actual. Cerramos la imagen. El filtro quemado necesita al menos dos capas. Y el contenido de la capa superior aparecerá con un efecto de quemado. Vamos a crear una segunda capa con el nombre de este espacio natural. Y utilizamos el filtro quemado. Vemos que el contenido de la capa superior aparece con un efecto de quemado. Aparece quemándose sobre la capa inferior. Cerramos. Y cerramos esta imagen. Si disponemos de una imagen como la que mostramos en pantalla, que tiene en este caso cuatro capas y una serie de círculos en cada una de las capas. Y aplicamos el filtro desoptimizar lo que crea es un archivo con capas que contienen el contenido de la capa y la capa superior. Es decir, la capa inferior junto con la capa 1 las une sus contenidos en esta capa 1. El contenido de esta capa con la de la capa superior las une en esta capa y así sucesivamente. El filtro optimizar lo que hace este filtro con objeto de reducir el tamaño del archivo es quedarse con la información necesaria. En este caso tenemos cuatro capas en cada una de las capas lo único que hay es un círculo de color negro y vamos a optimizar esta imagen. Nos crea unas capas nuevas en las que se ha reducido su tamaño tapando el contenido de la capa inferior. Y por último, reproducción le permite reproducir una animación desde imágenes multicapas para probarlas tal y como se haría desde un navegador. ¡Gracias!